Ya estamos de regreso aquí en Como Cada Mañana, por supuesto, es viernes. Como todos los viernes, está con nosotros el Mago Ruli para traernos un poquito de magia a nuestras vidas. ¿Cómo estás, Mago? Muy contento, muy emocionado y muchísimas gracias por ese recibimiento. No, pues es que así es como se te debe de recibir, Mago, que la verdad nos impresiona. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Pues mira, prácticamente hoy voy a hacer la mejor magia, me voy a desaparecer. ¡Ándale! Lo que pasa es que vino un amigo invitado de Guadalajara y antes de que tome su avión le dije, vente al programa, quiero invitarte para que te conozca la gente aquí en Tijuana. ¡Excelente! Y él es el Mago Miguel. ¡Vamos! ¡Pásale, pásale, pásale! ¡Adelante, por favor, Mago! ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien y tú, mucho gusto. No, no, un placer, un placer. Pues listos para empezar, vamos, sí, para hacer algo de magia. Vamos a hacer algo de magia, mira, para esto tenemos... Un paquete de cartas. Siempre han dicho que, imagínate, han dicho, dice, quítale un paquete de cartas, quítale las cartas a los magos y les quitas el 80% de sus magias. No, 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 pero vamos a intentar que es algo muy diferente, aunque sea un paquete de cartas, ¿de acuerdo? Tengo un paquete de cartas, quiero que cheques que todas las cartas, bueno, todas son diferentes y de todas las cartas yo te voy a pedir un favor, este, vas a tomar, este, una carta, yo voy a pasar así, dime alto en cualquier momento y tomas esa carta, ¿de acuerdo? Alto. Ok, pues esta, 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 ¿cuál es cuál quieres? Toma esta, por favor, tómala. Esa carta, esa carta lo que va a ser, bueno, me giro, si quieres mostrarla, pero antes... La vamos a mostrar a la cámara. Necesitamos, aquí está un marcador, quiero que le pongas ahí, por favor, por el lado de la cara, ponle tu nombre, por favor. Ok, la muestro. Tu nombre y una carita feliz. Ahí la estamos viendo. Y una carita feliz. Y una carita feliz. Listo. Ok, lo que vamos a hacer es la siguiente, vamos, ya tienes la carta firmada y todo, esto es para que no se seque la tinta. Ok. Esto es para que se seque la tinta. Ok, lo que vamos a hacer, vamos a ocultar tu carta más o menos a la mitad del paquete, aquí sí, más o menos a la mitad. ¿Recuerdas tu carta? Sí. ¿No se te olvida? Creo que no. Por favor, lo que no te olvide. Lo que voy a hacer, fíjate, para saber cuál es tu carta, lo que hago es cortar el paquete más o menos a la mitad y peso la tinta junto con la carta y al pesarlas me doy cuenta que tu carta, por ejemplo, aquí no está. Ok. Está aquí. Perfecto. En este paquete debe estar. Ubica bien el paquete, no se te pierda. Y vamos a agarrar, aquí está, tenemos una pequeña navaja. Ok, abrimos la navaja. Y te dije que estaba en cuál paquete, ¿en este? En este. No, es para ver si no estás dormido. No, sí estoy dormido. Ok, bien. Ok, y ahora lo que vamos a hacer, tomamos aquí, sí. Ándale. ¡Wow! ¡No! Mira, mira nada más. Este es mi regalo para ti, es un presente. Ay, muchas gracias. Ya tengo una del mago Ruli, ahora ya tengo la del mago Miguel. ¿Ah, de la misma magia? No, no, no. ¡Ah, no, no! No, perdón, perdón. No, me refiero a que. Tiene una carta. Ah, ok, ya. Ah, bueno. Donde me transeó dos mil pesos. De ese recuerdo yo me lo quedé. Bueno. Mira, ¿agontamos otra magia o qué? Sí, claro que venga. ¿Venga, venga. Mira, para esta magia que vamos a hacer a continuación necesitamos, ¿me pasas eso, esa bolsita, por favor? Necesitamos también mi varita mágica, que debería estar, mi mochilita, disculpen, venimos de viaje y venimos con todo empacado. Aquí. Ruli, a ver si está por ahí mi. Hacemos magia que también ahorita me vamos a Ruli. Una varita mágica, hay que abrirla ahí. Y tenemos aquí, mientras traen la varita mágica, muchas gracias Ruli. Tenemos aquí unos vasitos. Ok. Unos cubiletes viejitos, son antiguos, imagínate. No, no, chiqui, chécalo, chécalo, tócalos, porque luego decían, puedo tocar y la gente como que, como que le anda por tocar algo, ¿no? Mira, vamos a colocar aquí, imagínate, digo, de las magias, de las magias, es atractivo, es atractivo, ok. Ahí está, sólidos completamente, ok. Ah, perdón, ahí sí, no. Ah, caray. Bueno, ok, no importa. Como te digo, son sólidos totalmente, ahí está, sólidos. Bueno, ahí está, ok. Vamos a hacer un experimento con esto. Lo que necesito, por aquí debo de traer. Ahora sí que traemos, mira, cartas por todos lados. Ahí está, saca la carta. Es un relaj. Sacamos la, ahí está, por aquí debe estar. Bueno, vamos a hacerlo así. Una bolita, dos bolitas, tres bolitas. Son tres bolitas, aquí están. ¿Has visto el juego de dónde quedó la bolita? Sí, claro. Ah, pues haz de cuenta, pero son tres bolitas, imagínate. No me convendría si no fuera mago. Por ejemplo, agarramos esta bolita y lo que voy a hacer, vamos a ponerla aquí. Y hago esto y entonces la bolita regresa a su lugar de origen. Por ejemplo, esta también, esta. La vamos a agarrar la pelotita, la ponemos aquí y volvemos a hacer lo mismo. Mira, aunque no la creas, mira, la última bolita también es lo mismo. Mira, agarramos la bolita, ahí está. Y las bolitas que regresan a su lugar de origen todas, mira. ¡Guau! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, otra vez, otra vez lo voy a intentar hacer un poquito más lento. Metemos esta aquí, esta aquí y esta aquí, ok. Ahora sí, ¿qué tenemos aquí abajo? Una bolita. ¿Aquí? Una bolita. ¿Aquí? Una bolita. Bueno, pongo estas en el centro, agarro esta y la hacemos, una, dos, tres, ¡pap! Y la pelotita que estaba aquí, ¿qué crees? Ya no está. ¡No! Ahí está, la pelotita que estaba aquí, ¡tum! Una, dos, tres, ¡pap! Y la pelotita, se van al centro todas las pelotitas. ¿Qué pasó? Ahí está. Es genial, es genial. Oye, me impresiona bastante que luego se me olvida que estoy en la televisión y que tengo que reaccionar porque estoy como, realmente, ¡guau, guau! Mira. Muy excelente, muchísimas gracias. Habíamos platicado que el juego de la bolita es con una sola bolita. Sí, pero... Entonces, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a tomar, vamos a colocar esta aquí, esta aquí, esta aquí y vamos a, esta la vamos a quitar de aquí. Ajá. Esta la voy a guardar acá en la bolsa, ¿ok? Ok. La guardamos aquí. Esta también la vamos a guardar en la bolsa. Ok. Ok, voy a jugar nada más con la que está en el centro, así para que no haya problema, ¿ok? Ah, perdón, ya la había guardado. Sí, ya. ¿Qué hago? A ver. La guardamos aquí. No, permíteme. Lo que vamos a... Ey, este lo había guardado también. Perdón, bueno, lo que voy a hacer, ahora sí lo que... Ah, caray. No. No, 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 permíteme. ¿Sabes qué? Vamos quitando las pelotitas. No. A ver. Es un relajo. Sí, no, mejor. ¿Sabes por qué? Porque lo puedo hacer con algo más vistoso, lo puedo hacer, por ejemplo, con limones, con un kiwi. ¿Qué? Con papas. Y la papa, ¿qué crees? La papa no cabe. No. No cabe, en serio, no cabe. ¿Por qué no cabe? Porque está muy grande. No, porque está el jitomate, mijo. Mira, ahí está. No caben las dos, no caben las dos. No, no, no. Gracias, gracias. Muchísimas gracias, está muy bien. No, no, pues a ti muchas gracias. Un gusto, un gusto, de verdad. Ay, hasta que vino un mago al programa. Contactos rápidamente, por favor, para poder continuar con la programación. Ah, bueno, pues el 636-63-63 para contrataciones. Y allá en Guadalajara, la gente que nos está viendo, pues ahí tenemos también un teléfono, ¿no, Miguel? En Guadalajara, sí. Pueden encontrarme en www.magomiguel.com o el teléfono es 3632-2898. ¿Y en las redes sociales también? Con la ADA33, en redes sociales o ponen... Pongan ahí en el Google Mago Miguel y en Guadalajara llegan. Mago Miguel y ahí aparece. Perfecto, chicos, pues les agradecemos mucho la visita. Te esperamos, Mago, el próximo viernes. Gracias, claro que sí.